Hey yo, Cervo Nasteo, Callando Flips, F.C.C.L.A. Repite lo que quieras, te llevo a conocer todas las estrellas Me siento tan confuso, tú eres una de ellas Repite lo que quieras, te llevo a conocer todas las estrellas Me siento tan confuso, tú eres una de ellas Luces tan bellas de noche a la mañana Ven tú conmigo, un buen hombre te acompaña Si tienes miedo yo encontraré tu calma Si estás triste yo sanaré tu alma Dímelo en verdad Si quieres estar conmigo, te diré la verdad Quiero ser más de tu simple amigo Tienes tantas cosas que me fascinan Tú me dominas, eres mi medicina Si pides algo yo encuentro la manera Hasta lo imposible, todo lo que usted quiera Tú sabes bien, que me vuelvo loco cuando te veo Solamente tú, eres lo que tomo como deseo Eres lo que tomo como deseo Oye Pide lo que quieras Te llevo a conocer todas las estrellas Me siento tan confuso, tú eres una de ellas Dile lo que quieras Te llevo a conocer Tú lindas las estrellas Me siento tan confuso Tú eres una de ellas Tú solo eres una de ellas